Con Euro Auctions es fácil pujar en vivo en cualquier subasta. Deje prepujas y mire artículos a través de su cuenta gratuita. Registrarse es sencillo. Revise su correo electrónico para activar su cuenta. Una vez verificado, puede registrarse para hacer ofertas en línea en cualquier subasta. Compruebe todas las subastas en las que está registrado para hacer sus ofertas en la sección de registro de subasta. Puede ser necesario un depósito para pujar reembolsable. Puede ver los depósitos mínimos y los límites del crédito para cada subasta que haya seleccionado. También puede verificar el estado de su puja y asegurarse de estar aprobado para pujar. Y su límite de crédito, esta es la cantidad que puede ofertar. Crear una cuenta en línea con Euro Auctions es así de sencillo. Ahora está listo para pujar en línea.